Como decía Manuel Fernández de Sousa, el expresidente Pescanova, tuvo una offshore en el año 98 en la que ocultaba parte de las acciones con las que controlaba la compañía. Según la información obtenida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, en colaboración, como sabéis, con El Confidencial y La Sexta, Fernández de Sousa acudió al ya famoso bufete Mossack Fonseca en 1998 para crear una sociedad radicada en las Islas Vírgenes Británicas, International Gestion Finance. ¿Os habéis dado cuenta de que todas las empresas offshore que estamos descubriendo estos días tienen este tipo de nombres? Rodrigo Rato registró Red Roads Financial Enterprises, S.A., U.S. Coastal Corporation, el exministro Soria UK Alliance Limited y Mechanical Trading Limited, Bertín Osborne, Artistic Trading S.A., y Corina, la amiga entrañable del rey, registró un nombre tan largo como el de Amiga Entrañable del rey. Industrial Consultancy Service Limited. Bien, y esto nos lleva a dos conclusiones. Una, si unes cualquier palabra en inglés a Trading Limited Company, ya no pagas impuestos. Y dos, si quieres montar una empresa offshore y que no resulte sospechosa, llámala a Mercería Pa'quí. those private patronales te asociadas en inglés. Altyaz cochil Golfowy – Enmercado en inglés. Te encuentro así. Ac fins10 чain el primer día que trabajó en inglés a Angel Oka,